¡Hey! ¿Cómo estás mi sabroso y sensual seguidor? Este video lo hago porque me lo han pedido mucho constantemente y no te voy a hablar las típicas cosas como que por ejemplo no le respondas los mensajes inmediatamente o que no veas su estado inmediatamente porque se va a dar cuenta que la estás estalqueando o revisa sus otras redes sociales para que sepas que le gusta y según eso háblale esas son cosas de machos beta y yo quiero que tengas una mentalidad de macho alfa así que si te interesa, comenzamos Bienvenidos al show de la informática, soy tu amigo José Matsu y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita Lo primero que te aclaro es que la forma para enamorar depende 50% en la conversación y 50% en lo que hagas antes de la conversación, cosa que muchos descuidan bastante pero este video, si bien es cierto, está dirigido para hombres así que señoritas ya se pueden ir retirando a menos que quieran discutir mis métodos y si no se quieren retirar, bueno, igual ya están advertidas Lo primero que te voy a aclarar y es una de las cosas más importantes es que debes recordar que las mujeres se enamoran durante el proceso de sentir un carrusel de emociones que como hombre bueno o como hombre malo, como hombre inteligente o no tú tienes que hacerlas sentir, si no, no las vas a poder hacer enamorar Ahora, en este proceso de carrusel de emociones tú puedes proyectar todo lo bueno que eres como persona puedes contar un montón de cosas puedes hacerlas sentir muchas emociones según lo que le expliques por redes sociales y por el chat pero ten la seguridad, ten la completa certeza de que vas a perder mucha potencia emocional contando estas cosas por redes sociales ya que a través de una pantalla o un mensaje no vas a poder conseguir en ella todo el nivel de emociones que podrías hacerlas sentir cuando se lo dices de frente a los ojos tal vez a la luz de la luna, en una playa, en un parque, inclusive cerca de su casa o en cualquier sitio pero de frente eso te va a dar mucho más potencia mucho más pegada y más probabilidad de enamorarla perder todas esas armas todas esas cosas bonitas que tienes para contarle decirlo a través de mensajes de texto ten la seguridad que no vas a tener para nada el mismo efecto por eso evita contar mucho en redes sociales tu objetivo es conseguir una primera cita y ahora sí, antes de entrar en el meollo del asunto te recuerdo que me puedes seguir en mis redes sociales como Josematsu en TikTok, en Kawaii, en Instagram donde doy consejos de informática y todo tipo en general para que te vaya bonito en tu vida y como te dije al comienzo del video la forma de enamorar la vamos a trasladar a las redes sociales al Whatsapp pero en este caso tienes que recordar siempre la base de todo los hombres y mujeres nos enamoramos de cosas diferentes las mujeres se enamoran, en el caso de los hombres de su proyección de imagen masculina el hecho de que sean simpáticos que sean agraciados que tengan dinero que tengan estabilidad que vengan de buena familia son indicadores positivos tal vez pero no necesariamente eso define hay hombres de demasiado valor de mucho valor hombres millonarios hombres que han ganado un premio Nobel y sin embargo tienen menor exposición y menor posibilidad de conseguir intimidad que por ejemplo el portero de una discoteca que el barman de una discoteca que el fotógrafo de modelos entonces depende mucho la exposición pero no te preocupes hay cosas que vamos a explotar en redes sociales para que tú puedas tener un mejor éxito entonces ¿cómo proyectamos que tenemos una imagen masculina muy atrayente para cualquier tipo de mujer en redes sociales? lo primero que se nos viene a la mente tal vez tontamente o inteligentemente es el dinero tenemos dinero y pensamos que billetera mata galán eso relativamente es cierto ya que el dinero te va a dar muchas ventajas y características muy fuertes masculinas como la seguridad la estabilidad la tranquilidad y la capacidad de poder llevarla a vivir experiencias que los pobres no pueden pero no quiere decir necesariamente que necesitas tener dinero para poder conseguir proyectar esta imagen masculina en redes sociales y entonces cuando tú quieras enamorarla por whatsapp incluso antes de conversar con ella tienes que hacer algunas cosas que son muy críticas como por ejemplo preocuparte por tu foto de perfil por los estados o las cosas que vas subiendo en tus redes sociales las cuales deben proyectar energía masculina y ahora te voy a poner unos ejemplos bien claros de cómo debe ser tu perfil tu estado y lo que tú publiques en redes sociales porque esto va a proyectar tu energía masculina pero si tú no entiendes qué calajos es la energía masculina no vas a poder saber cómo proyectar otros ejemplos aparte de los que te doy y eso va a depender mucho del tipo de chica al que estás conquistando porque obviamente yo espero que tú ya tengas definido tu nicho sexual y ahora me preguntarás qué calajos es el nicho sexual bueno es nada más el perfil o el tipo de mujer que tú quieres conquistar ahora no me vengas a decir que quieres enamorar a todo tipo de chicas y que estás abierto a todo tipo de posibilidades eso está mal es como que tú agarras tu currículum y busques trabajo en todas las empresas ten la seguridad que si repartes un currículum en general para todas las empresas no vas a conseguir nunca un buen trabajo pues lo mismo pasa con las mujeres tú tienes que buscar una característica del tipo de mujer que a ti te agrada si no lo tienes definido ten la seguridad que nunca vas a perfeccionar una técnica de conquista específica te voy poniendo aquí el tipo de foto que vas a poner en tu perfil o estado para conquistar a todo tipo de chicas número uno las fotos que demuestran metas o objetivos o pasiones estas fotos son las más importantes porque esto le va a atraer a todo tipo de mujer inclusive no importa la edad no importa la posición económica la mentalidad si es espiritual o materialista esto le encanta a todas las mujeres proyecta tus pasiones y tus metas y si no las tienes de una vez anda trabajando en ellas después otro tipo de fotos importantes son las de viajes pero no quiero que seas el gilazo que está al costado de la foto en la esquina de la foto o que está simplemente mostrando un monumento o una cosa histórica algo bonito y demuestra que lo importante de la foto no eres tú sino lo que estás viendo eso no lo hagas lo que tienes que hacer es tomarte fotos donde se vea que tú estás disfrutando el viaje donde tú te diviertes y es esa diversión la que es más importante que ese monumento que esa montaña que ese lago muestra que tú eres el foco en la foto y si tienes amigos de colegio universidad o familia que están en la foto pues trata de que tú salgas como centro de atención tú eres el centro de la foto tú eres el que se divierte y disfruta el momento otro tipo de fotos son las fotos de fiestas algunas personas paran de fiesta en fiesta y tampoco es bueno abusar de fotos de fiestas porque da la impresión de que lo único que te interesa es ir a fiestas pero de cuando en cuando es bueno que tomes una foto de fiestas en las cuales tú no vas a estar solo al costado nuevamente en el grupito en la esquina sino que tienes que estar en el centro y se tiene que notar que la gente disfruta tu compañía no que tú estás ahí como uno más trata de conseguir esas fotos no es necesario que te pongas bastantes fotos pero muestra que tú te diviertes y la gente que está a tu alrededor se divierte porque está contigo y si bien es cierto este tipo de fotos va a hacer que el 99% de las mujeres tenga interés hacia ti debemos tomar en cuenta que a partir de este punto ya vamos a empezar a hablar de una especialización o ser más específicos para conquistar el tipo de chica que queremos por ejemplo si tenemos a las chicas que le gustan los animales y tú lo has detectado en sus redes sociales te recomiendo que también aproveches tu mascota y si no tienes mascota no te preocupes está tu hermana tu prima tu primo tu amigo tu amiga quien sea que tenga una mascota aprovecha el bug tómate una foto con esa mascota y súbela con una actitud de ternura o de protección hacia los animales eso a ella le va a encantar porque no solamente está satisfaciendo su necesidad de compatibilidad y cariño a los animales sino que estás mostrando que eres un potencial buen padre para ella y para los hijos que les vas a hacer aquí te aclaro que no se trata de mentirle a la chica sino de saber mostrarle a ella lo que tú eres también puede darse el caso de que estás conversando coqueteando con una chica que no le gusta salir a fiestas o que simplemente en su infancia no pudo salir a fiestas o no sabe bailar o es demasiado tímida y evita los chicos fiesteros porque piensa que son demasiado rompecorazones así es su percepción tú no la vas a cambiar tú no eres su médico o su psicólogo así que tu actitud tiene que ser la siguiente vamos a mostrar no imágenes tuyas donde estás en fiestas pero sí donde estás en reuniones con la familia con los amigos del trabajo esto también va a demostrar que tú eres divertido entretenido que eres el foco de atención en las reuniones y sin embargo no eres un fiestero también recuerda que tampoco debes encasillar a las chicas ya que hay muchas chicas que les pueden gustar las fiestas pero al mismo tiempo son estudiosas o trabajadoras recuerda que cada mujer es un caso y bueno ya me vas entendiendo pero a partir de este punto ya vamos a empezar a hablar de un tipo de mujer que es más específico como por ejemplo la que es tóxica la que es dominante la que es sumisa la que es introvertida extrovertida emprendedora intelectual desinteresada apática hay tantos tipos de mujeres que los casos en lo que tú tienes que mostrar en los perfiles y cómo la vas a conquistar en chat en tiempos de pandemia va a ser muy diferente así que como no me va a alcanzar el video y si te interesa cómo llegar a este tipo de chicas solamente escríbeme en los comentarios para hacerlo en un próximo video pero lo que sí te digo es que nunca nunca trabajes trabajas para conquistar a una mujer trabaja para conquistar a un tipo de mujeres porque tal vez hoy en día no tengas la experiencia o la capacidad o las metas o las pasiones tan desarrolladas pero si tú te concentras en ti tal vez esa mujer hoy en día no valore lo que puedes llegar a dar pero ten la seguridad que en el futuro conseguirás a una mujer que es mucho más valiosa que la que hoy día te dijo que no soy José Matsu y mi objetivo es ayudarte a tomar buenas decisiones suscríbete a mi canal y déjame un like así de grande y tócame la campanita para estar al tanto de mis próximos videos suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama ¡Suscríbete al canal!